Hoy vamos a hablar de los ravioles de panquín o ravioles de carabaza, empezando por la masa. La masa, la receta de mi abuela, serían 10 huevos aproximadamente con 1 kilo de harina. Una vez que tengamos listo la masa, la estiramos con la máquina. Una vez tirada la masa, la marcamos a la mitad, una de las mitades, la marcamos con huevo. Luego ponemos el relleno con una manga y tapamos. Una vez que tapamos, presionamos para que salga todo el aire y cortamos con un cuchillo. Ya teniendo el raviol listo, el tiempo de cocción es aproximadamente de 3 a 4 minutos, depende del sabor de la gente. Una vez que ya tenemos cocinados los ravioles, aconsejamos para estos ravioles de panquín o de carabaza, una salsa de manteca con salvia. Una vez que la manteca hace burbujas, se saca, se raya pecorino fresco que se le ponen encima de los ravioles ya en el plato y se le tira encima del queso la manteca hecha burbujas con salvia. Yo soy Pablo Cittadini, chef de Casabria.